La quincena del mayor finalizó con la fiesta de clausura en el hall del Palacio de Congresos de Torremolinos. Decenas de mayores disfrutaron de una merienda y de música en directo, a cargo de la Orquesta Metrópolis. Organizado por el área de mayores, la finalidad de esta quincena es fomentar la convivencia entre este sector de la población y el ocio, para que se animen a salir de sus casas y luchar contra la soledad en la que se pueden encontrar en algunas ocasiones. La fiesta fue el broche de oro para esta propuesta que ha contado con actividades deportivas, culturales y de ocio. ¡Ah! Gracias por ver el video.